muy buenas softófilas y softófilos gamers y casuals bienvenidas y bienvenidos a este nuevo gameplay de battlefield 1942 estamos hoy en la batalla de creta que tuvo lugar el 20 de mayo de 1941 en esta fecha señalada los alemanes asaltaron creta quitándoselo al imperio británico o intentando quitárselo al imperio británico y en esta ocasión vamos a luchar en esta batalla para poder arrebatárselo definitivamente jugaremos con el bando alemán así que sin más dilación esto es una batalla rápida no sigue el hilo de la campaña aliada aunque podría haberlo hecho pero es un mapa nuevo yo creo que se fue fueron implementando nuevos mapas en las actualizaciones y vamos a disfrutar la hora para intentar como digo ganar con el bando alemán vamos allá me gusta ir aquí porque aparecen los aviones y aquí tenemos un bombardeo pero ya no voy a ver si puedo hacer algo se ve que empezamos perdiendo lo cual bueno perdiendo tropas lo cual es importante ahora obtener pues un punto para no perder tantas vidas creo que es el primero yo doy cuenta que en este mapa no hace efecto como hacía efecto en otros mod de gráficos y bueno pues la niebla no destapa toda y no presenté un poco raro ahí ya veis pero bueno en su vídeo demasiado yo creo que voy a intentar ir con el tanque debe a ser lo más adecuado para esta batalla ahí tenemos uno justo así que avanzaré a toda leche y tomando puntos hasta que se nos pare ese ese de esa caída de esfuerzos tan radical que está pasando para que vea uno así que vamos a los tanques es un antiaéreo es un tanque antiaéreo la ya no no está jugando bien bueno hemos parado la sangría vamos a tomar este otro punto yo creo estamos bastante flojos así de vida pero bueno todos en marcha hemos tomado esta posición pero no sé si me ha caído alguna bomba creo que es un avión nuestro o dios es el nuestro vale, es otro punto de ahí deberíamos tomar más puntos a la izquierda pero bueno es otro punto de ahí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mierda! Estábamos a punto de caramelo ya, así que... ¡Normal! Vale, aquí he visto más armas... ¡Uh! Un antitanque, pero he visto algo por ahí... ¡Uh! Dime que es un... No, es un panther, pero bueno, está bien. Un panther está bien. Vamos a intentar tomar ese otro punto. ¡Vamos a punto! ¡Vamos a punto! ¡Vamos! 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 Vale, hemos tomado bastantes pun- A ver como llegamos ahí arriba. ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, a ver los aviones estos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Casi, casi! ¡Suscríbete al canal! 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 Es más difícil este mapa de lo normal. ¡Gracias! ¡Me cago en el H! ¡Uy, esto brilla demasiado! ¡Me cago en la madre que desparió! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Mierda, joder! ¡Suscríbete! 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 ¡Mierda! ¡Suscríbete! Vamos a hacer que tomamos los tres puntos. ¡Suscríbete! 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 Vale, vale. Vale, eso está tomado. hay que entrar a esa colina a ver si ya tomamos la iniciativa bueno aguantando los puntos muy bien así que ahora a ver si cae esto y ya está vale 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 ¿Quién está aquí, coña? ¿Quién está aquí? 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 Es que es muy lenta ¿Quién está aquí? 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 ¿Por qué? ¿Quién está aquí? 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 Me cago en la leche. Muchos por aquí todo el rato. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Joder, hostia, hostia, venga. Ha costado, ¿eh? Pero vamos a hacerlo. Una hora, tío, de partida. Eso no suele ser normal. Va bajando muy rápido y vamos a igualarnos. Vamos. Vamos a bajar de 20, así que voy a volar ya. Vamos a bajar. 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 Vamos a bajar.